¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al canal oficial de YouTube de Le Luthier. ¡Hola! Y un honor para nosotros poder celebrar este acto. La verdad es que desarrollamos una sugerencia que, con motivo del Congreso Internacional de la Lengua, que se celebró el pasado marzo en Córdoba, nos hizo Marcos Muntox aconsejarnos a la Real Academia y al Instituto Cervantes que leyésemos libros de autoayuda. Recordamos mucho a Marcos. No ha podido estar con nosotros por problemas de salud, pero están todos sus compañeros y no hay mejor autoayuda para el Instituto Cervantes que hacerle un homenaje a Le Luthier. La verdad es que pocas referencias de admiración son tan compartidas y tan importantes como este grupo en toda la comunidad hispánica con la que nosotros trabajamos. defendemos la cultura no española solamente, sino la cultura en español. Y durante muchos años, Le Luthier ha sido un punto de referencia, además, fundamental. porque, bueno, en tiempos difíciles el humor es muy importante y es muy importante que el humor tenga que ver con el ingenio, con las sutilezas del idioma y no con la zafiedad. Y ellos han sido unos maestros, unos maestros históricos. En su discurso en el Congreso de la Lengua dejó claro la importancia de un idioma que se relacione con la vida cotidiana, con la elegancia de la mirada, con la elegancia del humor y eso es lo que representan ellos para nosotros. De manera que es un día muy importante para el Instituto Cervantes y le agradezco una vez más a la vicepresidenta su ayuda. La verdad es que a lo largo de todo este año hemos sido constantemente apoyados por la vicepresidenta y por el Gobierno y de la forma que a nosotros nos gusta que nos apoyen porque, al mismo tiempo que su calor, nos han dado absoluta independencia. Y agradecemos que los apoyos en cultura sean apoyos de respeto y de absoluta independencia porque la gente de la cultura y las instituciones de Estado nos gusta trabajar más allá de las coyunturas políticas. Y yo quería agradecerle especialmente a Carmen su apoyo y la independencia que nos han dado y por eso era tan importante que en un día significativo para nosotros pudiera acompañarnos. Voy a darle la palabra a la vicepresidenta que es la que va a iniciar este acto. Carmen. Buenas tardes a todas, a todos, maestros, maestras. Ayer por la noche, cuando me iba a intentar dormir, hago como hace casi todo el mundo, un poco de repaso de lo que te llevas y que te inquietan y qué va a pasar el día de mañana. Tenía muchas cosas que me ocupaban y que me inquietaban, pero también tenía para el día de hoy una expectativa extraordinaria. Poder estar aquí sintiéndome portavoz privilegiada de muchísima gente para darle las gracias por tanto trabajo tan inteligente y tan elegante a Les Luthier. Gracias, querido Luis, estimado director del Cervantes, por este regalo que has propiciado para que yo ahora mismo esté en un momento de oxígeno y de tranquilidad, aunque sea momentáneo. Y porque además está nutrido este acto de homenaje para ellos de gente que quiero, que aprecio, que son amigos de muchos años, naturalmente, de todos ustedes y de la inmensidad, seguro, que hay detrás de nosotros envidiándonos por estar aquí. La verdad es que yo nunca hablo con textos escritos, pero hoy lo tengo muy difícil. ¿Qué digo yo delante de vosotros? Y nada más y nada menos para decir algo de Les Luthier. Así que anoche también pensaba, digo, bueno, pues le hago una genuflexión. Y ya con esto, pues yo creo que ya me lo ahorro todo. Pero claro, de la rodilla derecha no sé yo si me levantaría. De la izquierda sí, me levantaría seguro, pero de la izquierda. Y mi derecha seguro que no me iba a levantar. Y luego pensé, lo puedo resolver de otra manera. Me dije a mí misma, Carmen, resuélvelo de otra manera. Llévatelo no al terreno de la cultura que tan brillantemente defendía con independencia y con profundidad Luis. Llévatelo al terreno de la sanidad y pide que verlo, oírlo, escucharlo y seguirlo sea recetado por la sanidad pública. Y con esto, pues también avanzaríamos un montón todos los que hemos sido beneficiarios de su inmenso trabajo. Pero bueno, como esas opciones me parecían un poco heterodoxas y extrañas, les voy a dedicar justamente lo que pienso y lo que siento. Yo creo que lo hago en nombre de muchísima gente en España y en tantos lugares donde compartimos este espacio absolutamente de veneración, que es nuestra lengua, la cultura en español, en nuestro idioma. Y creo que le tenemos que agradecer muchas cosas. Les tenemos que agradecer el inmenso talento, pero desde la elegancia. Ahora que compiten y ganan los más sacios, los más directos, los más burdos, que es una garantía de éxito en este momento. Ahora que compite todo el mundo tirándose las verdades, las suyas a la cabeza, sin ningún tipo de anestesia ni sutileza. A ellos les tenemos que agradecer la finura inmensa de todo, pero también la sencillez con las que llegan a cualquier tipo de público para entender lo que nos quieren decir. La libertad extraordinaria con la que han trabajado inventando artilugios, palabras y cualquier cosa que tuvieran a su alcance. Y al mismo tiempo, el trabajo riguroso y extraordinario de ser unos magníficos portadores de esta lengua que nos une. Todo ese mundo que tendríamos que reivindicar en este momento, porque significa nada más y nada menos que la belleza profunda de lo que hacen, la trascendencia al fondo de las cosas que nos dicen cada día en los escenarios, el manejo habilidosísimo de todos los registros de nuestra lengua y todos y cada uno de sus atrevimientos. Creo que estamos en deuda con ellos y lo estaremos para siempre. Yo pensé que lo podía resolver con la genuflexión, pero creo que estas palabras, que son pequeñas, frente al inmenso talento que ellos han tenido justamente con las palabras, también podrían dar fe hoy aquí, no solamente de mi tributo personal, sino también del que quiero hacerle institucionalmente. En nombre de este gobierno que representa el sentir de esta democracia, de nuestro país y el agradecimiento a lo que la cultura significa. Finalmente significa convivencia, administración de la diversidad en el respeto, libertad inmensa del proyecto de cada cual, justo de lo que ellos han hecho gala durante tantos años. Pues bueno, que aquí estaba yo, a título institucional, pero también a título de modesta ciudadana, para decirle que les respetamos, que les agradecemos, que los queremos, que los seguimos y que les estamos inmensamente agradecidos. Gracias, Carmen. Al aludir tú a la sanidad pública, recordé que Marcos, en su mensaje al Congreso de la Lengua en Córdoba, Argentina, dijo que había que embellecer el mundo, invitando a las actrices de cine a que tuvieran hijos, hijos bellos, aunque para eso proponía la invención de una profesión nueva, que era la de cinecólogo, que puede ser una buena palabra para que la academia la integre en el diccionario de la lengua. Bueno, pues quiero darle la palabra a un amigo del Instituto Cervantes, a Daniel Samper, escritor, periodista, académico, pero sobre todo biógrafo de Le Luthiers, aunque en el acto del legado acaban de decirle que todo lo que cuenta es mentira. Pero, en fin, por juntarte con ellos. Daniel, por favor. Gracias. Buenos días. Señora vicepresidente, señor o vicepresidenta, o ambas, señor Luis García Montero, señoras y señores, con el propósito de elevar aún más, si cabe, el nivel intelectual de este acto de decidido titular, en latín, mi discurso de presentación de Le Luthier. En latín se llama cum Le Luthier verba volant, in prima classis, que traducido quiere decir con Le Luthier, las palabras vuelan en primera clase. El compositor Johann Sebastian Mastropiero, estas cinco palabras, escuchadas en vivo o reproducidas por medio de algún aparato, son una convocatoria a la risa, la música, el verbo feliz, la agudeza, la inteligencia. Una invitación, en fin, al universo jovial, inberecundo y jocundo de Le Luthier. Tan ameno jardín surgió de una broma estudiantil. Hace 52 años se reunieron cuatro compañeros melómanos, Gerardo Mazana, Marcos Mustoc, Daniel Rabinovich y Jorge Marona, y constituyeron un grupo dedicado al humor musical, con instrumentos de su invención y textos y partituras de su caletre. Poco después se unieron a ellos Carlos Núñez Cortés, Carlos López Pucho y Ernesto Hacher. Todos argentinos, imagínense ustedes, como las cotorritas estas que... Frutos del ocio, las ganas de divertirse, la camaradería y la afición al teatro y a la música. La Luthier se convirtieron en una de las más finas e imaginativas apuestas de bordado y encaje en lengua española. A lo largo de más de medio siglo, estos cuates han hecho reír a millones de personas y cosechado aplausos en una veintena de países. Aquellas gracias que elaboraban para entretener a sus amigos se volvieron una religión. Ellos, un sanedrín. Y los seguidores, una secta. El núcleo originario, agraviado por las infamias del tiempo, perdió ya a algunos de sus fundadores. Sin embargo, la Luthier se ha multiplicado con la incorporación de nuevos maestros. Turano, Antier, Mayer Wolf y O'Connor. Cuatro en total, porque Mayer Wolf es uno solo. Ya lo van a ver, es uno que tiene un problema de insuficiencia capilar. Lo van a reconocer fácilmente. Así pues, el conjunto permanece y dura, como en el poema de Quevedo, quien seguramente habría pedido ingreso al grupo, lo que habría aumentado las infames acusaciones de misioginia que recaen sobre ellos. Hoy, por ejemplo, tendremos una mujer en el escenario, como ustedes podrán comprobarlo. Digo que resulta difícil no reconocer la mano de don Francisco al descubrir en la obra Luthierana un amasijo de figuras retóricas, desde pícaras metáforas y retumbantes onomatopeyas, hasta aladas aliteraciones y lítotes no del todo inadecuadas. Las muestras de su habilidad verbal brillan en la designación de ritmos, como la voz anostra, la marcha prenupcial o el sbals geriátrico. También en referencias personales, como el jeque a quien aqueja la jaqueca o los beduinos provenientes de ciertos, de ciertos, de ciertos. Se suman a ellas las nombres de algunas canciones, como la Serenata Medio Oriental o Quien Conociera a María, a María, a María, y los títulos de varios de sus espectáculos. Lely Luthier, Un Encanto con Humor, Lely Luthier, Hacen Muchas Gracias de Nada, Viejésimo Aniversario y Todo Por Querrías. Formulo este alegato retórico porque me parece clave discernir la pertinencia de un homenaje que rinde el más importante instituto de enseñanza de nuestra lengua a un grupo de humor musical. Un grupo musical y, se preguntarán a muchos envidiosos, ¿por qué no los premian en el conservatorio o en Operación Triunfo? Quien haya visitado la estremecedora gruta de las urnas, donde Lely Luthier acaban de dejar su legado, podrá ver allí que no solamente duermen en ella los recuerdos de escritores y poetas, sino también de pintores, arquitectos, actores, músicos, coreógrafos y un cerrajero nocturno para casos de emergencia. En otras palabras, Lely Luthier podrían haber adquirido el derecho de cofre mediante un derroche de corcheas y semifusas, como lo demuestra una publicación de la Universidad de Oviedo, juro que esto es verdad, juro que voy a leer algo de verdad, titulada La inapreciable contribución de Johan Sebastián Mastropiero a la historia de la música, escrita a propósito de la entrega a estos caballeros del premio Princesa de Asturias. Otros desocupados habrán de indagar su influencia en ciertos estratos esmerados del humor en español. Yo sostengo que la mancha triunfal de Lely Luthier hacia el arcón del Instituto Cervantes se justificaría plena y meramente por el egregio manejo del lenguaje en su obra. Sus textos introductorios, sus títulos y su calidad poética no sólo merecen un cofre en el Instituto Cervantes, sino sofá en la Academia de la Lengua. Procuraré demostrarlo para comenzar exponiendo la raigambre popular de su estro en la primera y noble acepción de esta palabra. Las otras dos son mosca, parda, bellosa y periodo de ardor sexual de los mamíferos. No, no creo que vengan al caso. Así pues, como diría el gaucho noruego Sven Kutzen, adentro con la primera. Y esa primera es del estirpe del Martín Fierro, cuando este personaje fallaba en duelo, nos dice el autor José Hernández, con el negro que trujo una negra en ancas. Dígame usted, compañero, dígame usted, compañero, y conteste con prudencia cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas y en melancólica espera con abnegada paciencia nos da alimento y abrigo, fingiendo indiferencia. Ante la actitud atónica del compadre, el payador ofrece más pistas sobre el acertijo. Nómbreme usted el animal, nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú, que para ayudar la salud y para que usted le aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muje, hace mu. El desenlace de la divinanza es la vaca, como todo seguidor de Lutie sabe, de modo que al ofrecer la respuesta no creo haber reventado el final o destripado el relato como me aconseja a Alex Grijelmo que diga. Yo, como él, me niego a aceptar la palabra spoiler. Pertenecen también al rico mundo de la poesía gauchesca las rimas del oratorio Epopeya de los Quince Jinetes, poema francamente hípico y levemente épico acerca de la caballería pampeana. Como se ve, la manía paródica de Lutie los ha llevado a escribir coplas campesinas de payada en octosílabos, pero también boleros apasionados en versos de doce golpes. No querría con Esther seguir viviendo. Yo no puedo perdonar a esa muchacha. Esta tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. No resulta menos trascendental su aportación a la poesía épica, épica, es decir, definitivamente épica. La marcha, ya el sol asomaba en el poniente, merecebía ser condecorada en un certamen de himnos militares. Recordemos su comienzo. Ya el sol asomaba en el poniente, ya el cóndor surcaba el firmamento y la patria, gloriosa, rica y valiente, de victoria, profiere el juramento. Refulgentes aceros se preparan a lanzarse a la ley libertadora. Ya broncíneos clarines amenazan a la fiera vorágine invasora. A la vela de las armas que colorea la anterior estrofa, sigue la desgarradora descripción de la batalla, cantada por Leroutier en rimas de marcial realismo. Con sus fieros cañones apuntando, ya se ve de la patria el enemigo, hacia nuestros patriotas avanzando. Los salvajes ya vienen, pucha, digo. Y ya entran nuestros héroes en la historia, esgrimiendo la justicia inexorable, con mosquetes cargados de victoria, con espadas de acero inoxidable. Tras estas octavillas impregnadas de pólvora y heroísmo, llega el gran final, que reúne la gloria y la sinceridad en inesperada mezcla. El fragor de la lucha ya se extingue. Por doquier de la muerte, la amargura. Ya el odiado enemigo se distingue, alejándose de prisa en la llanura. Ya los fieros enemigos se alejaron. Ya no resuena el ruido de sus botas. Nos pasaron por encima y nos ganaron, nos dejaron en derrota. Y el epílogo de claridad reiterada y meridiana, perdimos, perdimos, perdimos otra vez. Los anteriores poemas forman parte de piezas musicales, cosa que no los hace menos emotivos. Pero Lélu y Thier también tienen una vasta, basta con B, basta con B larga, una vasta obra poética independiente, de la cual extraigo a manera de ejemplo los crepusculares versos de un tal Torcuato Gemini. Aunque el sol ya se extendió, no esperes que yo me vaya. Amante fiel como yo, otro no creo que haiga. Y sigue, porque ya es noche cerrada, tú ni siquiera me ves. Me encontrará la alborada aquí, rendido a tus pies. No puedo terminar este somero repaso a la obra poética de Lutié, sin destacar que algunas de sus figuras se han atrevido, ese es el verbo exacto, atreverse a atacar la lírica en otras lenguas. Es para mí un privilegio leer por primera y segundamente por última vez en público el poema La gata tuya del maestro Jorge Marona. Ofrezco disculpas anticipadas por la pronunciación, es que vengo de muy lejos. Dice así el poema inédito del maestro Marona. Je mange la gata tuya Para los pocos que no hablan francés ni latín en este selecto auditorio, el propio autor tradujo el poema al castellano y dice, Devoro los salchichones y al lamento no me aferro. No me rasco los cojones y trabajo como un perro. Muy bien, maestro Marona. Este homenaje que hoy rendimos al Elutielo es también al humor, al talento, a la inteligencia y a lo que en España se llama buen rollo. Antes de dejar a sus risueños miembros en manos de algunos amigos que han querido sumarse a este urnazo, es importante repetir a Gerardo, Daniel, Jorge, Marcos, Carlitos, Carlos, Ernesto, Tato, Martín, Tomás y Roberto y al formidable equipo que los administra, los asiste y los viste, que los recordamos, los admiramos, los disfrutamos, los acompañamos y sobre todo, los queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre del Elutielo. El Instituto Cervantes, yo sigo aquí, yo sigo porque paso de orador a maestro de ceremonias, luego tendré que recoger las sillas. El Instituto Cervantes ha invitado a tres amigos del Elutielo que los admiran, han disfrutado su compañía y han estudiado su obra. Ellos nos hablarán del Elutielo más allá del escenario, recordarán anécdotas y revelarán ángulos desconocidos pero decentes de estos artistas. Los invitados especiales pasarán al prosenio en estricto orden alfabético, pero debo antes señalar que la periodista Pepa Fernández, también invitada especial, ha tenido que excusarse por culpa del nuevo horario de su célebre programa en Radio Nacional de España. No dejen de escucharlo. El primer invitado es burgalés, periodista, profesor, autor de 11 libros de divulgación del lenguaje, expresidente de la Agencia EFE, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua y como si fuera poco, integrante del grupo de música fue Keórica Orégano. Llamo a Alex Rigelmo. La segunda figura es madrileña, compositora, cantante, productora y musicóloga. Ha vendido miles de discos que van desde música para niños hasta canciones políticas. Está vinculada al Instituto Cervantes desde hace varios años. Invito a Rosa León a acompañarnos. El último es barcelonés. Estudió agronomía y fue tornero, fresador, enólogo y actor antes de dedicarse de lleno a la música con relativo éxito. Se cree que es hincha del grandioso Barça. No hay más información sobre él. Joan Manuel, Joan Manuel Serrat, sírvase pasar a su silla. La negra. Mi gusto. Encantado. Está gozando. Hombre. Sí. Ahora voy a pedir salúdense, salúdense. Como si no hubieran visto hace un rato en la urna. Ahora voy a pedir que pasen al prosenio los miembros de Le Luthier, epicentro del homenaje de hoy. Lo harán en orden opuesto a su veteranía en el grupo. Roberto Antier. Arreglista, productor, pianista, monologuista y director y actor de cine, teatro y televisión. Ingresó a Le Luthier como reemplazante en 2015 y desde agosto del 2019 es miembro titular del grupo. Tomás Mayer Wolf. Es compositor, arreglista, director de un musical de más de 30 espectáculos y principalmente pianista. Entró al conjunto como reemplazante en 2015 y es titular desde 2017. Martín O'Connor. Actor y cantante. Martín está vinculado a la farándola y al teatro desde niño. Hace rato. Entró a Le Luthier como suplente y desde el 2015 es titular. Horacio Tato Turano. Cantante, actor, compositor, interpreta varios instrumentos pero su especialidad es el piano. Tiene varios discos grabados. En el 2000 ingresó como reemplazante y desde el 2015 es parte del secteto titular. Ahora llamo a los dos clásicos del grupo, Los Patriarcas, veteranos de 35 espectáculos, 45 instrumentos informales y 174 canciones. Están presentes en Le Luthier desde los lejanos tiempos en que metían todos los instrumentos y los músicos en dos pequeños coches. Carlos López Pucho y Jorge Marona. Carlos López Pucho, director de orquesta, compositor y letrista de humor. Interpreta 33 instrumentos en Le Luthier aunque su especialidad ha sido el violín. Dirige el más prestigioso coro de Argentina, el Estudio Coral de Buenos Aires. Jorge Marona, compositor, folclorista, poeta en francés, concertista de guitarra, autor de cinco libros de humor y una biografía fotográfica, abandonó la medicina por amor a la música y horror a la sangre como también lo hicieron hace siglo y medio en este mismo barrio, en estas mismas calles en que estamos hoy. Francisco Asenjo Barbieri, el rey de la zarzuela y Federico Chueca, el rey del género chico. Estos invitados especiales que conocen muchas cosas de Le Luthier van a contarnos durante un rato algunas de esas cosas que saben. Ustedes tienen derecho a defenderse, por eso están aquí y se va la misma oportunidad. Y yo creo que podemos empezar como habíamos hecho el ascenso al prosenio, por algo que nos quiera contar Alex sobre Le Luthier. Puede ser admirativo también, no, no, no. Bueno, fascinación, adoración y el resto de palabras que se están imaginando ustedes. me sobrevino Le Luthier en un ensayo de un grupo de música folk, música tradicional, que se llamaba Raíces, era bastante obvio el nombre. Y yo no los conocía, esto era del año 75, y acudí al ensayo como cualquier otro día y uno de los integrantes del grupo llevó el primer disco de Le Luthier que se distribuyó aquí en España y fue una conexión absoluta con su talento, con sus juegos de palabras, pero también con la calidad musical del grupo. Y a mí me parecía imposible que alguien pudiera mostrar esa grandeza con el humor y esa destreza instrumental y esa creatividad y ese conocimiento de la música que ellos tenían. Y desde ahí quedé a los pies de Le Luthier. Y como experto en lengua española y miembro de la... La Academia Colombiana. Muy bien. ¿Qué opina del juego de palabras que ellos hacen, de los diálogos enrevesados? A mí me parece que el humor con las palabras es el humor más inteligente que puede haber. Porque el idioma está bastante bien construido y las palabras tienen distintos significados, tienen ambivalencias y ambivalencias. Pero es verdad que como está muy bien organizado cuando hablamos nos entendemos y sabemos de cuál de los muchos sentidos que puede tener una palabra estamos hablando. Se nos activa un significado concreto en función del contexto. Y por eso hace falta mucho talento para construir contextos alternativos en los cuales una palabra pueda significar dos cosas a la vez. Estoy recordando por ejemplo en la presentación en la que se dice Mastro Piero pasaba largas horas en la biblioteca de la condesa de Quintanilla cuyos volúmenes le apasionaban. Los de la biblioteca. Los de la biblioteca. Hay que tener mucho talento para conseguir eso porque haciendo una enunciación correcta se perciben dos enunciaciones correctas. Alex, en el grupo Orégano ¿han incorporado alguna música de la rutina? ¿Alguna canción? No nos alcanza el talento para eso. Rosa León musicóloga cuando yo era niño ya oía sus canciones que le sigue oyendo. ¿Cuál es Rosa la idea que tienes acerca de la música del erutieno? Ya tanto de las palabras que las palabras verba, bola ya sabes en primera. La música también va en primera. Yo creo que a mí la música de este grupo bueno yo caí rendida a sus pies la primera vez que les escuché que yo creo que fue en Buenos Aires y me parecen no solo me parecen unos grandes músicos me parecen virtuosos de la música. Gente que toca diferentes instrumentos que todo lo tocan bien es decir bueno como me imagino que vamos a tener más rato para decir yo había diferenciado dentro de la música la que compone Johan Sebastián Mastropiero los premios Johan Sebastián Mastropiero y luego cuando encargan a otros la música como la zarzuela las mozas del bergantín es decir creo que podemos desarrollar un poquito las tres las tres facetas del erutieno como quieras y luego me he traído una lista de instrumentos que voy a leer yo diría que sigas porque si cojan ellos la palabra es imposible que reciben bueno pues de autor Mastropiero el romance del joven conde de la sirena el pájaro cucú y la oveja Johan Sebastián Mastropiero además autor en diferentes épocas a lo largo de los diferentes de los diferentes conciertos del erutieno o sea puede ser medieval puede ser moderno puede hacer un bolero puede hacer la música de un documental Mastropiero es muy dulce y muy maleable dicen por ejemplo en una de las canciones que a mí más me fascinó desde que yo oía a este grupo fue el teorema de Tales el teorema de Tales que todos hemos aprendido en el colegio dice por ejemplo nuestro amor se rige por el teorema de Tales en efecto cuando estamos horizontales y paralelos las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales son unos genios son unos genios y en los premios Mastropiero tú has nombrado el bolero perdónala ya el estribillo tú has nombrado una estrofa pero es una canción que van deconstruyendo van destruyendo la canción o sea empieza con una pareja y acaba que ella se fue porque nunca me fue fiel pero el estribillo es el mismo desde que empiezan hasta el final perdónala perdónala y luego está bueno eso no os lo perdono lo de Warren Sánchez no os lo perdono porque claro yo cada vez que oigo hablar de alguien que está en una secta o está en una religión rara digo como Warren Sánchez o sea yo ya no puedo quitarme a Warren Sánchez de mi vida está en mi cerebro y luego en las diferentes cosas que han compuesto supuestamente encargando hay una que me fascina que es la ópera de la hija del estipión que está arreglada y tocada con tres teclados y es una ópera y es una ópera hecha con tres teclados se ponen los tres pin 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 y empieza y dices la hija del estipión luego está la ópera la opereta medieval el arcángel y la arpía y luego lo que más me gusta es las majas del bergantín las mozas del bergantín que lo que más me gusta de la zarzuela las majas del bergantín es que está basada en una novela que dicen ellos muy difícil de adaptar la novela original trata de un leñador que vivía con su loro en los bosques de Bulgaria muy difícil de adaptar pero no solo es muy difícil de adaptar sino que se lo encargan por fin a un músico que lo tengo que nombrar que le llaman el cervantes de la guitarra porque es manco bueno simplemente decir eso y decir que igual han compuesto folclore que han compuesto mariachis que han compuesto un grupo andino han cantado canciones andinas y todo sale de su maravillosa capacidad musical yo realmente como decía la vicepresidenta genuflexión y al suelo no me queda otra quiero destacar ustedes se han dado cuenta la negación con que reciben piropos cosas conmovedoras y ahora cerrar señor cerrar el hincha de Barcelona usted ha cantado con ellos consta que hay una las malas compañías ha sido cantada con ellos cuéntenos un poco y es amigo de ellos desde niños es experiencia trascendente es experiencia trascendente cuente por favor que nos puede contar que se pueda contar primero quiero quiero decir que estoy muy feliz estoy muy feliz y al tiempo muy contento estoy feliz porque estoy compartiendo un día de fiesta con algunos amigos otros no tanto y compartiendo un día de reconocimiento merecido y estoy contento porque no tengo que cantar eso crees tú eso crees tú sí sí una de las cosas mejores que pueden ocurrir en la vida es estar enfermo y no tener que cantar yo conocí la de Luthier por los años 70 en Barcelona en el segundo de sus viajes a Barcelona donde se instalaron instalaron sus bártulos en un teatro de las Ramblas llamado Teatro Poliorama del cual en aquel momento junto con mi empresario éramos los los productores y allí nos allí iniciamos nuestra relación o sea que y fue el primero de nuestros viajes el primero fue sí la primera gira exacto la de la maletín Daniel Daniel se pasaba todo el espectáculo vendiendo la bolsa de Adidas en fin 70 74 no hombre 70 si pongamos 70 y luego curiosamente después de lo que se dio el llamar el proceso en Argentina que es curioso fin en España también tenemos el proceso después del proceso yo volví al cabo de 10 años a Buenos Aires y le lutié fueron mis empresarios en aquella serie de conciertos es decir que nos hemos intercambiado los roles les aseguro que no había un nepotismo preparado es decir que no no era una cuestión sino sencillamente que se dieron así las cosas nepotismo a secas sin preparación sin nada salió salió espontáneamente y a partir de ahí nuestra relación que ha sido también muy curiosa a lo largo de los años porque ellos han venido cantidad de veces a España y yo he viajado cantidad de veces a Argentina y curiosamente casi siempre cuando ellos venían a España yo viajaba a Argentina lo calculábamos huyendo gracias a eso hemos funcionado como un matrimonio inteligente que se ve poco y nos hemos visto lo justo y bien he compartido escenario con ellos en un en el espectáculo de Warren Sánchez precisamente tocando el bombo en uno de los números y ellos han compartido conmigo un trabajo discográfico antológico de mis primeros 50 años en los cuales había una canción compartida quiero decir que hay una relación de muchísimos años y la relación de la que personalmente estoy muy satisfecho ha habido un cariño grupal enorme y también hemos podido desarrollar un cariño personal entre cada uno de nosotros algunos de los cuales pues afortunadamente puedo seguir compartiendo y viviendo y algunos de los cuales pues lamentablemente sobre todo especialmente uno ya uno pues al cual no dejaré jamás de echar de menos como como ellos bueno esto es a partir de ahora el que quiero decirles que estoy muy orgulloso de representar la la subespecie artístico vocal aquí en este escenario porque los otros tres estos como no hablan los otros que faltan por aparecer como no hablan no creo que se les ocurra un día como hoy abrir la boca ¿cómo fue una de las malas compañías? fantástico no no muy rápido muy rápido yo me puse en contacto con un mail con con ellos y rápidamente entablamos la relación con con Pucho y él fue el que se ocupó directamente de de organizarlo todo y de hacer una contrapropuesta y vamos lo hicieron muy rápido ya sabe usted que ellos son gente ustedes deben saberlo también son gente que al talento une la eficacia y el orden y por tanto cuando trabajan trabajan en serio no como otros artistas con los que comparto giras a veces giras y situaciones con las cuales que no sois vosotras tú 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 ellos son son relojes suizos me pasan un dato es que al parecer hay una sorpresa en el siguiente sentido el mundo de los grupos musicales es como el de las redes sociales es un mundo que no conocemos bien y hay el mundo profundo de los grupos musicales donde hay envidias ataques y también grandes amistades el hecho de que por primera vez el instituto premie con una urna a un grupo y no a un individuo ha hecho que se alborote el avispero de los grupos y uno de ellos parece que ha venido porque quiere manifestar su solidaridad y su cariño con el UTIE se trata de unos viejos amigos también dedicados al humor musical cuando me dijeron que querían hablar no les creí no les creí pero parece que es verdad parece que es verdad yo quiero que pasen ellos a ver si es cierto que hablan son los miembros del grupo tricicle nacido en Barcelona acá hay uno por lo menos ya empezamos a hablar ya directamente ya para demostrar que hablamos ya muchas gracias ya hablaste ya ellos mismos me pasan un papel el único que habla Paco me ha pasado un papel que dice que la mejor respuesta que pueden dar es una que se va a proyectar dentro de un momento un video que han traído y mientras tanto vamos callando seguimos hablando poca gente sabe que Mastroquilo tuvo tres hijos charles charles johan y francis Mastroquilo bueno basta charles johan charles johan y francis Mastroquilo trillizos idénticos nacidos con apenas tres años de diferencia habían venido al mundo con el mismo talento natural para la música que su padre ninguno charles un joven nervioso con un punto de agresividad que rayaba en la violencia terminó sus estudios de arpa se enroló en un barco como arponero y acabó trabajando en una lavandería de Alaska que en realidad ocultaba un cabaret clandestino frecuentado por voluptuosas mujeres de la calle trabajaba tocando no no el bombo trabajó tocando el bombo tres días por semana hasta que no pudo resistirlo más y exigió trabajar todas las noches Francis de mirada lánguida algo tímido apocado timorato timorato vivió una existencia eso es timorato eso es perdón es muy timorato vivió una existencia imposible hasta que su profesora de violín harta de sufrirle como alumno le rompió un busto de Paganini en la cabeza el impacto cambió por completo su carácter el nuevo Francis alegre jovial y bromista se dirigió a Hollywood decidido a triunfar en el estudio más importante de todos quería entrar por la puerta grande estaba cerrada de hecho todas las puertas estaban cerradas incomprendido Francis pronunció uno de sus famosos aforismos de cada diez estudios que me cierran sus puertas cinco son la mitad Johan la niña de los ojos de su padre absolutamente falto de oído musical como él llegó a ser el director musical de los conservatorios sinfónicos pone eso Johan siempre fue un muchacho especial era delgaducho aquí pone eso tembloroso de largos brazos prominente mandíbula y pronunciada joroba sus patizambas extremidades le conferían unos andares vacilantes que le habían provocado un espeluznante desprendimiento de retina un cúmulo de defectos que sin embargo conjuntados le daban un porte de extrema elegancia que distinción quiero preguntarles a el tricicle cuando nace esa amistad Pues la amistad que yo creo que nace en nuestra primera gira por Argentina, Buenos Aires, en el año 88 o así, 89, y nuestro común, Chicha Eichenberg, nuestro promotor allá, nos los presenta a ellos y los vamos a ver como aficionados, como fans. Y después ya cuando vuelven a actuar en Barcelona, ya los vamos a ver, cenamos con ellos y esto es el principio de una larga serie de cenas que no tienen fin, como podéis ver por mis compañeros. Yo tuve el privilegio de ir a dos de esos, eran almuerzos más que cenas, y me decía, ¿qué va a pasar aquí con la timidez de Jorge? Y estos que no hablan, bueno, era imposible comer por el ruido que hacían todos, siempre muy bien abastecida la mesa y siempre muy divertidos. Y yo me pregunto si cuando ustedes van a la Argentina, les corresponden. Esto, queríamos sacar el tema, sobre este punto, ¿me gusta que hagas este suscribimiento? No, no, nunca. No sé si que como se hará siempre aprovechan para irse a la Argentina cuando vamos o alguna cosa así. Es decir, es muy raro, es muy raro. Yo sé que los amigos… No sé qué hacemos en este homenaje, francamente. Yo no quiero sembrar cizaña, ni separar los grupos, pero cuando vamos los amigos de ellos, Jorge hace unas parrilladas espectaculares, que acompaña a Pucho con el violín y ellos se acercan y a veces hablan los otros. Pues nunca, nunca. Nunca. Pues no, olvide, pasemos página. Ni un chinchulín, ni nada. Pasemos esa página. Antes, ¿podrían ustedes explicar por qué es solo una amistad cuando tienen hambre en España y no al revés? Bueno, la verdad es que de entre tantísimas cenas de las que has citado, hubo una célebre en la que ya en los postres, cuando los alcoholes habían hecho sus efectos, pues hubo unos minutos en los cuales nos propusimos casi en serio de hacer un espectáculo conjunto. Un espectáculo en el que, a lo mejor, solamente para ir en Madrid, Barcelona, Buenos Aires, no sé, pero llegar a hacer un espectáculo conjunto. Esto que vimos es lo máximo que pudimos obtener en Barcelona, en una aparición inesperada para el público. Y ese proyecto de hacer un espectáculo conjunto, al final, pues por varios motivos, entre otros, nuestras agendas, afortunadamente siempre llenas y tal, no lo hizo posible, pero hubiera sido, yo creo, fantástico. Porque hay una cosa que compartimos, además de admiración y estilo de humor, etcétera, es que compartimos el mismo tipo de público. Es decir, que el público que es fan de Le Luthier también suele ser lo de nosotros. Yo creo que compartíamos el público, pero no queríamos compartir a taquilla. La principal causa de no hacerlo. Por cierto, yo quería hacer una petición aprovechando la ocasión. Nosotros ya hemos hecho público de que ahora estamos pensando en retirarnos. De hecho, este año va a ser el último año en que estemos nosotros en activo. Así que, a partir de final de año, vamos a ser tres parados, tres desocupados. Nos encantaría, vosotros que perduráis por los siglos de los siglos, nos encantaría ofrecernos como actuantes, porque en nuestro currículum nos falta ser de Le Luthier. Nos encantaría. Queda dicho. Con su habitual elegancia, Le Luthier no han hecho la pregunta clave. ¿Alguno de ustedes toca instrumentos? Sí, alguno. Bueno, a mí me gustaría contar una anécdota de este sketch que acabáis de ver. Nosotros, como este espectáculo, como bien decía Carlos, no se llegó a realizar, pues teníamos ganas de hacer un homenaje a Le Luthier. Pero, claro, muchas veces cuando despides a alguien, a un artista conocido, puede ser que después de este trabajo no tenga un resultado idóneo, positivo. Entonces, hicimos una prueba y agarramos, nunca mejor dicho, agarramos a un imitador de Marcos y le hicimos un texto que era mitad textos de Le Luthier, mitad nuestros adaptados para nosotros. Y entonces, con este texto, empezamos a ensayar, incluso estrenamos el espectáculo con este texto. Cuando vimos que funcionaba, entonces le pedimos a Marcos que hiciese el texto directamente. Y entonces, pues, Marcos ha ido el texto y la verdad es que, no sé si decirlo, era mejor que el imitador. Al menos nos hacía más caso. No, no, pues ha sido Marcos. Y además, fue una maravilla poderlo hacer en directo con la voz de Marcos, que es inmejorable. A que echamos mucho de menos, por cierto, aquí. A ver, Le Luthier, ¿recuerdan cómo se forjó esta unión para ese pequeño, esa pequeña presentación de Tricicle? Yo sí que me acuerdo, fue una propuesta nuestra, porque ellos estaban actuando en Barcelona en el fórum y casualmente estábamos nosotros allá, no sé si actuando o especialmente de fiesta o así. No, llegaron, digamos, pero estábamos allá. Bueno, estábamos afónicos, no podíamos cantar. Entonces fue esta la oportunidad de conjuntar, de hacer este sketch. Un sketch que además vieron vuestras mujeres en Madrid primero, unos años, ¿no? Un par de tres o cuatro años, que dijeron que lo hacíamos mejor que vosotros. Dios, yo me remito, mira, aquí estoy. Y estaba Joan esa noche en la platea. Ah, sí. No, en la de Forucía. No, en la platea sí estaba. En la platea sí estaba. Conozco los pecados de la envidia de los artistas y el uso que estos hacen de las mujeres ajenas. En especial. Siempre dispuestas a atacar a los hombres. Claro. No estaba anunciada la presencia de Tricicle en nuestra función. No, no, no. Terminado nuestro obis, Marcos, lo hiciste bien. Presentó a un grupo de principiantes. Apareció en ellos una gran ovación, por supuesto. No quiero, insisto, sembrar cizaña, pero no es el único grupo. Ni los únicos personajes son que han entrado a trabajar en una... Le hacen pensar a la gente que es así, pero no. Hay muchos otros que han actuado con Le Luthier. No, no voy a ir a casos personales, porque no me parece prudente, pero... Cuenta el tuyo, cuéntalo. Fue estelar. Sí, sí, sí. Pues yo era un humilde seguidor y fanático de Le Luthier, periodista en Colombia. Todavía no había salido del país. Cuando ellos se presentaban por primera vez, yo les escribí una cantidad de notas. Nunca fueron recompensadas, ni con entradas, ni con nada, pero bueno. Y el público fue realmente... Lo puedo decir, porque yo tenía una enorme credibilidad. Nadie los conocía, pero se llenó el Teatro de Colón, se llenó todas las noches. Y en un momento de audios quisieron cerrar con el florón de la corona, porque cuando termina temporada siempre suelen hacer alguna cosa extraña. Ahora les pedimos que nos cuenten algunas de las que se pueden contar. Lo cierto es que me pidieron a mí que si podía salir con ellos. Y en esa época Marcos y yo éramos muy parecidos, unos jóvenes, guapos, y no teníamos pelo ya. Y vestidos con un smoking realmente nos parecíamos mucho. Tanto que mientras yo trabajaba yo pensaba que estaría haciendo... ¿Dónde estaba mi mujer? ¿Dónde estaba Marcos? ¿Qué pasa eso? Siempre la nombro, siempre. El caso es que me dijeron, bueno, es muy sencillo, usted no tiene que tocar nada. Yo había tomado clases de guitarra para salir. Y entra, cuando le hagan una seña, estaba Carlitos Núñez, era la serenata del rey enamorado. El rey enamorado. Cuyos dos pajes en un momento dado entran y se llevan al rey. Es así la cuestión más o menos. Yo tenía dos entradas, que eso era el secreto de la cosa. Una por el costado oeste y otra por el este. Entonces, cuando Marcos salía por allá, yo inmediatamente entraba por el otro costado. Decía, estos son unos magos, decían. Esa gente tiene unos trucos que no conoce nadie. Ese era el truco. Pero lo que decía Serrat, la envidia. La envidia de Núñez, lo puedo decir aquí porque él no está. La envidia de Núñez hizo que yo debía entrar primero y él después. Y yo hablaba, yo decía unas pocas palabras. No recuerdo cuáles decía yo. Para llevarnos al rey. Guardias a mí, guardias a él. Guardias a mí, guardias a él. Tenía que decir, me lo había aprendido inclusive. Y Núñez vio que ahí había talento. Entonces, me dijo, no, tú entras de segundo. ¿Y qué digo? No dices nada, tú haces lo que yo hago. Total, él entró y yo entré después en medio de los aplausos atronadores del público. Y no dije nada. Él fue el que dijo, guardias a mí, guardias. Y nos llevamos al rey que en ese momento ya había perdido la cabeza. Hubo muchas peticiones de que yo volviera a actuar desde Argentina. Pero otra vez, la envidia hizo que fuera uno de esos personajes que tuvo una ocasión de surgir. Y no surgió. Otros que se han presentado con el Lutie, esa era mi pregunta. Yo no quería dar este despliegue personal. Que han salido con el Lutie, pero ¿cuáles de ellos han cantado han sido? Algunos como visitantes, como espectadores. Y otros han actuado con ustedes. ¿Quiénes, por ejemplo? Han grabado discos con los charchaleros, por ejemplo. Hable, hombre, hable. Jorge. Sí, ese. Con los charchaleros, claro. Fue en la despedida de los charchaleros. Sí. En la que ellos habían invitado a diversos artistas, amigos, para varias funciones. Esa despedida de los charchaleros duró, creo que seis años más o menos. Y bueno, en una de estas actuaciones nos invitaron a nosotros e hicimos una zamba de ellos, o una chacarera que era. ¿La zamba de la ausencia? No, pero de ellos era una chacarera, me parece. No recuerdo ahora cuál. Creo que a dos bombos, y Daniel tocaba uno de ellos. Y por nuestra parte hicimos la zamba de Añoralgias, que era una parodia del estilo charchalero. Una zamba muy clásica. A dos voces en terceras. En Catástrofe. Era una zamba de Catástrofe. Zamba de Catástrofe. La remembranza de un pueblito que realmente era espantoso, era invivible. Fue muy lindo cantar con ellos, una parodia de los charchaleros, justamente. ¿Con una orquesta sinfónica también han tocado ustedes? Varias veces. Bueno, sí. Hubo ciertas obras en la historia de Lutie que eran remedios de géneros francamente sinfónicos, corales o sinfónicos, vocales. Y cuando las llevamos al disco las pusimos efectivamente con orquesta. El concierto duroso, la rústica. Por ejemplo. Con orquesta. Con orquesta. Por ejemplo. Eso es. Claro, bueno. Hicimos una gira por España. Sí. No recuerdo el nombre. España. En ese momento es España. Con una... Con la Lutie y sin fónica. Era fácil de recordar. Era todo un espectáculo nuestro, armado especialmente para estas obras, con sinfónica. Y se orquestaron algunas otras que eran para instrumentos nuestros. Para eso. Fue bonito. Interesante. Voy a hacer una pregunta. Me llega un papelito. No sé si es de la señora vicepresidente la que me ha pasado. ¿Puedo, como demócrata que soy, hacerle una pequeña crítica? Sí. No, es que no resistiría si no la hago. No, simplemente que usted salió el Día del Feminismo con un letrero que decía en inglés I'm a feminist. Por favor, nuestra lengua no es esa. Hablamos español. ¿En castellano? ¿En castellano? Pues cerrar la tienda. ¿Pero para qué mandamos? ¿Para qué estamos en el poder? ¿Para qué estamos en el poder? Me podía haber encerrado la tienda y haberme amarrado un perchero hasta que me lo hubieran hecho en castellano. Pero eso no lo había en inglés. Y tuve que elegir que se enteraran en Alaska, por ejemplo. Y lo decidí, que se enteraran en Alaska. Hay muchos sitios donde los hacen español, pero no quiero entrar en esto. Le advierto, le advierto. Esto tiene mi voto. Tiene mi voto, pero hago esta crítica como de un voto. Como demócrata que quiere su lengua. Bueno, y saltamos ya de esto rápidamente. Y hablando de lengua, Alex es uno de los miembros del grupo de lingüistas que asesoran a Le Luthier cuando salen de Argentina y empiezan a hablar español. Ese equipo se encarga de revisar los términos de Le Luthier. A ver, Alex, cuéntanos algo sobre eso. No, no, no soy lingüista, pero sí soy español. Y entonces, sí, a veces me comentaban determinadas dudas y las resolvíamos casi siempre diciendo que se entiende perfectamente. En rarísimas ocasiones les sugería cambiar una palabra. Porque hablamos la misma lengua a pesar de que hay variedades que, por otro lado, conocemos perfectamente. Tenemos un conocimiento pasivo del español que se habla en Argentina. Igual que en Argentina hay un conocimiento pasivo. No tanto las palabras que se usan, sino las que se entienden del español que se habla en España. Así que las correcciones eran, no sé, de un 0,5% de algo así. No había nunca ningún problema. Repartamos los méritos. Tú nos has asesorado mucho en España. Y Daniel, que se oculta detrás del micrófono, nos has asesorado en casi toda Latinoamérica. Y especialmente en Colombia. No, por favor, no. Lo hago con mucho gusto y por eso me he negado a cobrar. Yo quiero que hablen los Luthiers nuevos. Quiero preguntarles, por ejemplo, ¿cuándo asistieron? El más joven de todos en edad, ¿quién es de los nuevos Luthiers? Tomás. Vale. ¿Cuándo viste por primera vez Tomás a Luthier? Cuando tenía nueve años, nueve o diez años. ¿Nunca soñaste, obviamente? Obviamente no. No, y no solamente nunca soñé y crecí, obviamente seguí yendo a los espectáculos y admirándolos, sino que después al estudiar música también estudiaba las obras de Luthier. Recuerdo, por ejemplo, la bella y graciosa Mosa nos dieron como un ejemplo de un madrigal. Nos hicieron estudiar esa obra y obviamente nunca pensé que 20 años después estaría cantándola. Así que sí, sí, una admiración profunda también y una emoción muy grande de estar aquí hoy en este evento. El muchacho que está a tu lado, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cuándo viste por primera vez a Luthier? Yo empecé a escuchar sus discos con diez años. ¿Cassettes? No, discos, viní. Con diez años y el primer espectáculo que vi fue, muchas gracias de nada, viven vivo, directo. Y a partir de ahí vi casi todos como buen fan y la verdad que estar en este lugar es muy difícil de describir con palabras para quienes admiramos a Luthier. Estar en este lugar, compartirlo con ellos, con semejantes artistas, realmente es una cosa que nos llena de orgullo y de emoción permanentemente. ¿Cuál fue la primera obra en la que actuaste? Estabas en ese momento como suplente o reemplazante, que llaman más elegante. Bueno, yo cuento una anécdota. Yo entré en Luthier en 2012 en una gira por Mendoza. Y teóricamente entraba como reemplazante y al mes saldría a hacer una prueba de escenario. Llegamos y al día siguiente, yendo en el bus hacia el teatro, me dice, Jorge, ¿cómo estás para ser la hija de Sipión? ¿Cuándo? Y podría ser el lunes, estábamos el sábado. Obviamente el sábado no dormí, no comí, el domingo tampoco. Y el lunes debuté, apenas empecé el día con la hija de Sipión en Mendoza. Así que fue sin anestesia. ¿Y cuál es el papel que más te gusta hacer en los que has hecho? De suplente. Bueno, la comisión... La hija de Sipión era uno de los números preferidos porque además de actuar hay que cantar, y yo soy cantante lírico y podía disfrutar en ese momento. Pero la comisión de innovación es algo que yo disfrutaba mucho con Marcos. Y bueno, y en este show, Radio Tertulia, que se van a divertir mucho con Roberto, también es muy divertido. Roberto, justamente, ¿tú ya qué edad tenías cuando decías, no, no tenías 10 años? No, no. Yo, 15, cuando empecé a escuchar los discos, y con un amigo que tocábamos la guitarra, según las reuniones, con el único objeto de agradar a las chicas, tocábamos canciones en inglés, o de Simon & Garfunkel, o para meter un poquito de humor cada tanto, tocábamos o las majas o la voz a nuestra. Y a los 17, en Argentina hay un programa de televisión, había, donde concursan los colegios por un viaje de egresados. Y mi curso ganó el viaje de egresados haciendo yo Lazy Daisy. Ah, qué bueno. O sea que había algo predestinado. El Tato, has hecho, salvo manager, has hecho todo de muchas veces, desde que te he visto bailar, cantar, vender entradas. El tutu no me lo puedo volver a poner porque ya no me entra, pero he hecho de todo, sí. Desde el año 2000. Y de todo eso, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? El número de Le Lutier que más me provoca emoción, porque además he hecho los cuatro personajes, es Sanictícola de los peces, en donde actualmente toco el trombón, pero he tocado el acordeón, he tocado el barriltono, que es el instrumento donde Jorge, que es el verdadero barriltonista, se mete por debajo, y es un contrabajo con una caja de un barril, de verdad. Bueno, y el bombo del maestro Pucho también. Y bueno, ese es el número que más me gusta hacer. Digamos que solo Jorge entra ahí, nada más, ¿eh? Ninguno puede estar en ese barril. Pero tengo la suerte, la suerte y el honor de ser hoy el único que se atreve a tocar el bass pipe avara, que lo han tocado, si no me equivoco. Gerardo y Daniel. Gerardo y Daniel. Gerardo y Daniel. Gerardo y Daniel. Creador. Lo iban a traer a la urna, pero no sé qué pasa. No entraba. Jorge ha hecho varios papeles. Hablar de la urna con estas edades, yo creo que cambia un poquito de la cajita. Es medio sabroso. Sí, me lo habían advertido, me lo habían advertido. Jorge ha hecho muchas veces papel de sacerdote, ¿no? Hasta el punto de que algunas admiradoras que tenías en Bogotá me preguntaban si de verdad era sacerdote o si te podía llamar. Yo le dije, es sacerdote, llámenlo. Nunca te llamaron. No, en fin, no. Claro, empecé con Pubis Pronobis, en la Mosa Nostra, en el 73. De ahí me quedó ese personaje para los siguientes curas, bueno, el de San Ictícola en particular, llamado entre nosotros el Padre Gervasio. Padre Gervasio. Y Pucho, usted es el único que tiene realmente un oficio serio y decente, aparte de ser luthier, que es dirigir el mejor coro de Buenos Aires. ¿Hay mucha diferencia entre hacer los coros del luthier y hacer, y estar con el luthier y disfrutar del luthier y tal, y hacerlo con el coro que usted dirige en Buenos Aires? Bueno, son roles muy diferentes. Yo siempre dije que en los dos ambientes en los que me he movido siempre trato de buscar excelencia, o el mejor nivel posible. De todas maneras, nunca me asumí como director coral del luthier, ni mucho menos. Siempre me gustó ser un integrante y no ejercer de director para nada. No hay mucha diferencia en cuanto uno busca que las cosas salgan bien. Bueno, he tenido noticias de que hemos pasado levemente nuestro tiempo. Quiero agradecerles a todos que hubieran estado aquí. Habría querido que todos hablaran largamente, incluso tricicle. Sé que les cuesta trabajo. Pero bueno, el homenaje se ha rendido. Y ahora, fuera de programa, me gustaría que los luthiers veteranos cerraran la mesa redonda. Bueno, intentaré ser el portavoz de toda la emoción que nos causó todo el día de hoy. El homenaje del Instituto Cervantes. Bueno, ya le he agradecido a Luis, a Rosa, y por supuesto a todos estos maravillosos amigos que tan generosamente han venido a acompañarnos, a celebrarnos, a mimarnos en este día. Y que nos dio además ocasiones excepcionales, como por ejemplo la de no escuchar a Serrat cantar. Y la muy superior todavía, la de escuchar hablar a los tricicles, que no sabíamos que hablaban. Pero que siempre han sido unos excelentes, maravillosos amigos. Y bueno, y este acto fantástico del Instituto Cervantes, lamento todos los expremiados que vinieron a retirar su legado hoy cuando sabían de nosotros. Y bueno, este acto grandioso, que son esos momentos breves de la vida en los cuales uno sueña con la posteridad. Y que bueno, en este caso consistió en dejar objetos en lugar de dejar recuerdos. Pero algo es algo. Gracias amigos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 La verdad es que va a ser un día imborrable y que aparte de objetos, desde luego nos hemos quedado con muchos recuerdos y con mucho compromiso de futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Lelutier. Gracias a los amigos que nos han acompañado. a ese maravilloso maestro de ceremonia que ha sido Daniel. ¡Bravo! ¡Maestro! Sí, sí. Me lo envíe. Si yo alguna vez dejo un legado, contaré por carta lo que nos has cobrado por este acto. Bueno, y querida vicepresidenta, gracias otra vez. Bueno, esta es la casa de todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y no se olviden de suscribirse. ¡Suscribite ya!